¿Cómo está el equipo físicamente, anímicamente? ¿El cambio de sede ha golpeado el grupo? Bueno, finalmente se viene desarrollando una preparación con anterioridad. Tuvimos seis microciclos. Dentro de esos seis microciclos tuvimos la oportunidad de tener dos de competencia, más un partido internacional contra la selección de Ecuador. Yo creo que nos deja con la tranquilidad, que vienen por buen camino. Entendemos que el punto ideal del día de la competencia es la evaluación que nos vamos a hacer, pero sabemos que hay que ajustar detalles en algunos aspectos, en algunos sectores del campo que tenemos unos cortos días y unas sesiones de entrenamiento para hacerlo. En cuanto al cambio de sede, pues finalmente era Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra está más o menos a 600 sobre el nivel del mar. Y vamos a Asunción que finalmente la condición climática no cambia mucho. Cambia la humedad, cambia algunos aspectos del viento relativo, pero son cosas que son mínimas y creo que el cambio va a ser para todos. Nos ajustamos. Afortunadamente hicimos unos ciclos de preparación en Cali pensando que era en Santa Cruz, pero en Asunción también vamos a tener una temporada de bastante calor, que creo que no queda por la borda lo que se hizo. Lo que ahorita hablábamos con Ricardo y nos decía que esta selección también era como el paso de ser niños, adolescentes y es llevarlos en ese proceso. Yo quería preguntarle por eso, además de lo táctico, hasta de los factores que usted habla, ¿cómo incluye eso otro, llevarlos en lo mental? ¿También son como unos papás para ellos? Bueno, nosotros los que conocemos de los procesos de desarrollo sabemos que está entre los 3 y los 16 años en una etapa de desarrollo y crecimiento. Y no solo en el aspecto fisiológico, deportivo, sino en el aspecto socio-afectivo, emocional, porque se presentan muchos cambios. Ahí es donde es importante el trabajo de todo el cuerpo interdisciplinario y sobre todo en esas categorías el tema del psicólogo es fundamental, porque están pasando de ser esos niños que tienen un individual, un super yo, un ego, hay egocentrismo por la etapa que están viviendo, a unos chicos que tienen que pasar a convivir en una sociedad, pasar a ser más colectivos, entender el juego ya desde un aspecto colectivo. Todo eso lo tenemos muy bien identificado y sabemos la etapa en que estamos trabajando, sabemos el rol que tenemos que tener nosotros como formadores en esas edades, porque finalmente es una edad maravillosa, no la llamamos la edad de oro, porque es la edad de mayores aprendizajes. ¿Con qué selección se encontró tanto a nivel personal, humano como profesional? Bueno, hablar de profesionalismo en esas edades yo creo que no cabe, pero sí encontramos un grupo de muchachos, una capacidad impresionante de aprendizaje, porque estos chicos están en esa edad que son esponjas, reciben información, si la asimilan y son capaces de llevarla y transpolarla a su vida diaria, porque no es solo fútbol, son comportamientos dentro de un entorno social, y si lo llegan y lo logran transpolar al terreno de juego, a su vida diaria, creo que estamos construyendo proyectos de vida a través de la formación de valores, utilizando el fútbol como camino. ¿Y a nivel de características, tipo de jugadores, con qué selección podemos encontrar y esperar en un sudamericano? Bueno, uno tiene identificado muy bien el país, ya la experiencia a nosotros nos permite que en Colombia tenemos jugadores con diversas características, es buscar los jugadores que se ajusten a un modelo de juego que es el fútbol colombiano, y hablamos de jugadores, por ejemplo, el central es santandereano, que bueno, juega en Medellín con un equipo de Medellín, pero sus características santandereano lo hace ver aguerrido, temperamental, fuerte en los duelos, aparte de una ventaja que es líder y que es rápido, los extremos son bayunos, los interiores tenemos un bogotano que es impresionante, es un jugador con muy buen talento individual, un jugador con pausa, y los delanteros nadie duda del potencial de los costeños, de los barranquilleros, tenemos a Teo, tenemos a Vaca y nosotros tenemos a Caraballo. ¿Cómo llegan ellos, chicos, en tema de fundamentación técnicamente a estar ya formados, o acá se les termina de pedir eso? Bueno, son jugadores que tienen una huella, porque vienen de clubes donde hay unas estructuras de desarrollo, hay unas estructuras de trabajo, pero intentamos ajustar y complementar con el trabajo colectivo de la selección, porque cada club tiene un estilo y un modelo de trabajo que es respetable, y son estilos muy valorados que han dado resultados, pero acá en selección hacemos otro tipo de trabajo, porque necesitamos también construir un equipo colectivo, un equipo que parta de ese individual deseado, que desea tener cualquier entrenador, para lograr consolidar lo que nosotros queremos. Profe, usted nos hablaba que hicieron varios microciclos, el acompañamiento de las otras categorías, cómo estuvo el acompañamiento incluso de las selecciones mayores. Bueno, se sabe que se está trabajando en un proceso, donde se quieren encadenar todas las categorías, ya hemos tenido tres reuniones con el profesor Kay 2, aparte de eso, el acompañamiento constante del técnico de la sub-17, las conversaciones y el acompañamiento en algunas del profesor Arturo Reyes, porque finalmente nosotros tenemos que tener claro cuál es el jugador, dentro del estilo que se quiere para el fútbol colombiano, que tenemos que construir y formar. Gracias. 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 Gracias.